La Junta Médica Oficial sobre la muerte de Maradona dio a conocer su informe en relación a los resultados que obtuvo en su investigación. Sí, son demoledores. 12 horas agonizó Diego Armando Maradona. Esa es una de las conclusiones más importantes a las que llegó la Junta Médica. Además, consideraron que no estaba en sus facultades para tomar decisiones que pudo haber tenido chances de sobrevida. Si bien consideran que esto es contrafático, sí dicen que si hubiese estado en una clínica como corresponde, la situación podría haber sido diferente. Por supuesto que la situación de Luque y Kosachoff, tanto la neuróloga como el psiquiatra, son los médicos más complicados. En cuanto al equipo médico, la Junta dice que fueron un desastre, en una palabra, y que podrían haberse representado lo que podía pasar con Maradona. Con esto dejan abierta la puerta a los fiscales para cambiar la carátula por homicidio con dolo eventual. Es decir, que se representaron el delito que podría cometer una pena que tiene hasta 25 años de prisión.